A esta Basílica de Huey asiste mucha gente, durante todo el año muchos dominicanos y extranjeros vienen a conocer el templo, vienen a conocer la historia de la Basílica de Huey, pero para esta fecha se incrementa mucho más la cantidad de personas que vienen a hospedarse, que vienen justamente a pasar los días, las horas, traen colchones consigo, sábanas, mojeteros, porque quieren cumplir algunas promesas, promesas que en la vida según ellos la Virgen de la Altagracia le ha favorecido y miren como ustedes pueden ver detrás de mí, esto es parte apenas de la gran cantidad de personas que vienen a postarse, que vienen en colchones con sábanas para quedarse aquí, amanecer al lado del templo sagrado, vamos a ver porque aquí hay muchas personas y supongo de todas partes del país que han venido en el día de hoy para quedarse hospedadas, tal vez el caso por aquí, vamos a ver de estas señoras que han venido de gran parte del país para quedarse aquí, mi amor, ¿cómo el nombre es su nombre? Altagracia. Altagracia, ¿dónde? San Pedro. San Pedro de Macorís, bueno, Altagracia está un poco cerca. Altagracia, ¿qué la motiva estar aquí en el día de hoy y a hospedarse justamente al lado de la Basílica? Ah, bueno, esas son promesas que uno hace con la Virgen y el Señor y como uno tiene tanta fe en ella, pues por eso uno viene, ¿no? ¿Cuántos días? No, no, voy por la mañana. No, no, voy por la mañana entonces. Muchísimas gracias. Continuamos por aquí señores con lo que están hospedados, con lo que han venido a sacrificarse para cumplir su promesa, para darle, devolverle a la Virgen de la Altagracia lo que ellos han conseguido. Muchos duermen, muchos descansan, porque el sacrificio está cumplido, está ahí, ¿eh? Pero muchos han llegado a acampar, mírenlo por allá cómo están, colocan lonas, tiran sábanas, corchones en el piso. El don está por aquí descansadito, relajado, ¿verdad? Descansando, papá. ¿Cómo es el nombre? Eurípide Medrano. ¿Y de dónde es usted? Limón del Jimaní. ¿Limón del Jimaní? ¿Eso es lejos, Eurípide? Sí, señor. ¿A cuántas horas estamos? Bueno, siempre a siete, siete, ocho horas. ¿Y de qué lo motiva estar aquí usted? Bueno, usted sabe que la fe motiva montaña. Siempre, yo he creído siempre en Dios. Y estoy desde 1992 caminando por esta zona a la Virgen de la Altagracia por la fe que tengo. ¿Una promesa que cumplí? Siempre, siempre he pensado una hija que traje en el tiempo de ayer. Cuando yo la traje, la traje enferma y pide la solución de ella, que jamás se ha enfermado. Y me sentí orgulloso por la Virgen de la fe que tengo de Dios. Siempre, durante este vivo, estoy viniendo a Higüey a visitar la Virgen de la Altagracia. Muchas gracias, don Eurípide. Ahí está. Él dice que lleva muchos años y que seguirá venerando, honrando a la Virgen de la Altagracia porque le ha cumplido. Y porque él, ¿eh? Porque él le merece respeto y confianza. Y así ha sido. Y usted, mi amor, dígame su nombre. ¿De dónde es usted? Yo soy de San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana. De San Juan de la Maguana, de la Virgen del Terezo. Virgen, ¿qué tiempo lleva usted ya viajando hasta la Basílica y siempre se queda? Siempre me quedo. Yo tengo seis años. Años por años que no me quedo. Y siempre adelante. Y siempre la fuerza. Y siempre Dios me da. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo ofrecí una promesa para ella. Que ella estaba... Que no contaba no con ella. Y yo lo ofrecí así a Higüey. A traerla siete años. Y el último año andaba de calzo. Traerla de calzo con su velón en la mano. Y la fila con su velón en la mano. Y así, el año que... Primer año, con su velón en la mano. Haciendo la fila y así mismo todos los años. ¿Cumplió la Virgen? Sí, cumplió la Virgen. Y mire cómo está ella. Y todos los años usted se cuela y nos lleva un reconocimiento. Gracias, señor, y a ella. Con mucha fuerza. Bueno, así es la fe. Así se expresa la dominicanidad. Los creyentes. La diversidad, señores. Es increíble. Miren una vez más, Melvin, por favor. Un panorama para que puedan observar parte. Les digo que esto es apenas un poquito. Un chin. Porque esto es increíble la cantidad de gente que llega para dormir, que llega para acampar, para quedarse, para colocar el manto y venerar a la Virgen de la Alta Gracia. Continuamos en esta cobertura total, Telenor, Televisión del Nordeste, señores. Desde la Basílica de Higüey. Y usted, mi amor, ¿cómo es el nombre suyo? Octavia. Octavia. Doña Octavia, ¿de dónde es usted? De Jimaní. De Jimaní. Eso es lejos, Octavia. Ay, Dios. Octavia, ¿qué tiempo lleva usted? Me imagino que mucho ya visitando este templo. ¿Y por qué? No, primera vez. ¿Primera vez? ¿Qué la ha motivado en esta ocasión? Porque es una Virgen milagrosa, que lo que uno le pide se lo hace ver. Bendiciones entonces, ahí está. Y el hombre por aquí. ¿Me puedo, me puedo, me puedo? Déjeme sentarme con usted también, porque yo vengo desde San Francisco de Macorís. Yo vengo desde San Francisco de Macorís para conversar con ustedes. ¿Cómo es el nombre suyo, hermano? Eusebio. Eusebio, ¿de dónde es usted? De Barahona. Desde Barahona, don Eusebio. ¿La primera vez que viene aquí o lo ha hecho en otras ocasiones? Vengo la primera vez, pero los compañeros míos han venido 10 y 12 veces. Eusebio, dígame algo. Por su, verdad, por su vestimenta muy bonita, muy colorida, ¿qué representan estos colores? Háblenme de ese morado, de ese blanco. ¿Por qué vestirse así? Eso es porque yo llevo creyendo en la Virgen de Altagracia muchos, muchos años. Y me siento un poco y he decidido venir a ofrecérsela a ella para que me quite todo lo malo que tengo en mi cabeza, en mi cuerpo y mis hijos también. ¿Confía en que será así? Sí, o hombre, un 100%. Yo sí. ¿Y la señora, la acompaña? Sí, la acompaña. Sí. ¿Yo? No, no, la esposa está por ahí, somos amigas, somos amigos. ¿Usted qué tiempo lleva ya visitando aquí este templo de la Basílica de Cuerza? Yo venía aquí con mi madre cuando estaba una niña, pero ya que tengo mi familia, llevo muchos años viniendo. Y cada vez que puedo venir, vengo, porque lo que pido es que cumpla. Cumple la Virgen de la Altagracia. Qué bien, señores. Es increíble vivir esto. Les digo que camino por aquí prácticamente no puedo, porque me topo con los corchones. Entonces, me encuentro con la gente, muchos niños también. Se escuchan las alabanzas, se escuchan las campanas. Y por aquí la gente sigue descansando, descansando, acampando y cumpliendo sus promesas para venerar a la Virgen de la Altagracia. Tal es el caso de usted y usted, cariño. Ando visitando, me siento bien. ¿Dónde son ustedes? De Villamella. Sí. ¿Qué te lo trae por aquí? Una promesa. Muchachos, siempre venimos, todos los años. ¿Cumplió la Virgen? Sí. Bendiciones, señores. Esta es una cobertura total que nosotros les realizamos con mucho amor, con mucha entrega. Gracias a todos por sintonizarnos. Cobertura total desde Higüey, desde la Basílica, en el Día de la Altagracia. Continuamos. Gracias. 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 Gracias.